Hola chicas, buenas tardes, aquí dándome un espacio para coser, aquí en la máquina de mi mamá me voy a poner a hacer, o estoy haciendo más bien unas cortinas para mi casa y pues no sé hacerlas, solo hago el intento porque si me gusta coser no sé, nunca he estudiado costura ni nada, solo me gusta coser, como dicen no a la y se va, sino coser, me ha llamado la atención y pues si de repente uso la máquina y ya he hecho otras cortinas o coso bastillas pues para aquí, para mí nada más, para el gasto de uno y ahorita pues aquí es lo que voy a hacer, es lo que ando haciendo más bien no lo que voy a hacer, es lo que ando haciendo y pues espero que me queden bien de todos modos pues son para mí, pues si no me quedan tan bien, pero como les digo me gusta coser y aquí andamos aquí con la máquina de mi mamá, que por cierto esta máquina ya tiene bastante tiempo bastantes años ya, desde que yo me acuerdo la tiene y ahí sigue la maquinita todavía dando así que seguiré cosiendo bueno pues aquí antes de coser este doblez donde va metido el palo del cortinero pues primero planche para que se me haga más fácil y no ande batallando tanto ya planchadito pues es otra cosa más fácil se va, es lo que también se me pasó decirles y pues así están las cosas ya un ratito nos quedamos queridos ya no necesitan nada pues a mi mamá le gustaba bastante coser, ella tampoco estudió jamás ni nada solo fue aprendiendo sola, ella pues a mí me hacía vestidos cuando estaba chica a todas mis hermanas, hermanos les hacía la ropa entonces ya que estuvo acá ellos son de Michoacán, pues yo aquí nací pero pues también soy, ¿no? Michoacana pues mi mamá desde que estaba jovencita le gustó coser y pues como les digo ella sola se fue enseñando a coser y a todos nos hacía la ropita a todos y como les digo llegando aquí pues le compraron esta máquina y pues ya tiene bastantes años con esta máquina y pues aquí ella la usaba bastante también le daba buen uso a esta máquina se hacía su ropa de repente se la arreglaba y ahorita pues que no está ella pues yo ahorita la la estoy usando yo también de repente ella me me decía cómo hacer las cosas de repente pero pero pues yo he estado enseñándome también poco a poco porque sí me gusta como les digo, no sé pero pues la verdad sí me gusta de pérdida para mí nada más para para lo que yo necesite bueno así están las cosas ¿qué? bueno pues aquí estoy cosiendo esta que está muy transparente porque esta se la quiero pegar a la otra cortina que les estoy enseñando este es de hecho como tipo velo y la estoy ahorita cosiendo las orillas como un dedo más o menos y ahorita es lo que voy a hacer coserle las dos orillas después voy a tratar de bueno la voy a pegar a la otra que hace rato les enseñé y es lo que ando haciendo ahorita este espero y me quede bien esta cortina ahí bueno ya agarra shabala 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 aquí pues también estoy planchando la orilla para poderle pegar esta es la segunda cortina es la transparente que le voy a pegar a la que ahorita vieron que estaba cosiendo y pues aquí la estoy planchando la orillita para que se me haga más fácil acomodarla a la hora de coserla bueno bueno pues aquí ustedes me ven con un día con una ropa y otra al día siguiente porque este lo hice como les no sé si les comenté en varias varios días otra cosa este video yo ya lo tenía listo para subir tenía listo para subirlo y sinceramente no sé qué pasó eran mucho más detallado más más como se dice pues ya estaba listo tenía mucho más contenido pero pues no sé qué pasó no puede subirlo no dejó subirse el video y espero que este video si se suba rescate algunas cosas de todo lo que había lo que tenía listo para subir pues rescate solo unos cuantos videos y pues así son las cosas y ni modo espero y este pues si si se suba me gustó y quien me lo quitará solamente Dios del cielo me lo quita y me gustó el amarte jovencito tope en esto pero chiquitito yo te seguiré queriendo vas a ir ahorita vas a ir ahorita 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 vas a ir para allá o la casa eh a qué voy otra vez ya más tarde pues yo cuando me vaya pues sí pues aquí como les dije ya estoy como les digo aquí pues ya estoy cosiendo el el doblez de de la otra cortina de la transparente que va a quedar ya se lo estoy uniendo y ahorita les muestro mi gusto quien me lo quitará solamente ah ya se le acabó el hilo aquí pues se le acabó el hilo a la máquina y de hecho cada rato le estoy poniendo bueno no cada rato pues pero le pongo lo que debe de ser y se le acaba y otra vez así que ahí ando espero espero y les guste este video y pues por favor pues sigan viéndolos y pues suscríbanse dale like también comenta y pues comparte también creo que es suficiente creo que es suficiente esto porque pues también no le puedo poner mucho porque si no no va a poderse mover el carril como no el carrete no carril no voy a poder mover el carrete si le pongo demasiado así que ni mucho ni poco para avanzar y pues seguimos de hecho llevo llevo muy poquito cuando ya se le acabó el hilo porque pues ya he cocido más ya he cocido más y ya empecé con esta y pues ya a seguirle y pues ahorita vamos a comer nada más estoy avanzándole un poco espero y me queden bien entonces yo las estoy haciendo a mi manera no como le digo no soy no se hace no soy no soy costurera solo hago lo que a mi me gusta y pues como yo puedo como yo puedo porque no soy costurera pero pues me defiendo para mi para mis cosas me gusta hacer cortinas y pues yo me las hago como les digo a lo mejor no tan bien pero pues ahí poco a poco va aprendiendo uno de hecho voy a hacer bueno ya tengo unas que había hecho y les voy a poner un doble una doble para que no sean tan transparentes necesito comprar la tela de ese color para ponerle doble que no me gusta que se transparentee que se vea para adentro no me gusta menos en la en la recámara en el cuarto no me gusta me gusta que que no se vea para nada y es lo que voy a hacer ya que termine estas pues voy a voy a seguir con aquellas y pues ya les muestro les muestro como como le voy a hacer y como van a quedar también ya quedado casi casi están listas ya nada más les falta la bastilla y cortar el excedente lo que sobró de este y aquí está lista una y acá tengo lista ya la otra y de igual forma nada más falta cortar el lo que sobra y pues la bastilla pues esto pues lo estoy haciendo de a ratos porque pues también tengo otras cosas que hacer y pues de a ratito lo estoy haciendo ya tengo como dos días que hago un pedazo y luego al rato otro pedazo y ya eso fue ayer creo y ahora otro pedazo y así estoy haciendo estoy terminando la así en pedacito de tiempo porque pues hay cosas que hacer y por lo menos ahorita pues ya vamos a comer y a ver y a ver si más tarde pues ya las termino aquí pues ya nada más le voy a cortar lo que sobra como les digo y pues ya le voy a hacer la bastilla ya sería lo último para que queden listas aquí pues limpiando el cuarto de mi papá aquí ya tengo todo patas para arriba moviendo los muebles para poder limpiar y pues tirar lo que ya nos sirva ahorita les muestro cómo quedó y pues echando a lavar lo de su cama igual pues ya se tendió una cobija ahí no se mira ahí se mira mejor pues limpiando todo lo hola chicas pues aquí sigo en la limpieza del cuarto de mi papá como les comenté tenía listo ya el video para subirlo ahorita pues es una mezcolandia mezcolandia no sé cómo se dice pero pues algunas cosas rescaté y una de ellas pues aquí ando limpiando las paredes que sí están muy muy sucias no sé por qué ese mo agarra pero pues espero y luego podamos este pintarlo por lo pronto pues lo estoy limpiando con jabón y cloro y pues haciendo todo lo posible para quitarle lo más que se pueda ahí ustedes ven una foto esa es la foto de aniversario de bodas de mis papás en esa foto pues estaban cumpliendo 50 años por cierto batallaba para quitarla y a fin de cuentas ni la pude quitar está muy bien atorada con un mecate y pues no nos lo puede quitar pues ya no me limpié por abajo entonces pues ellos duraron en sí 70 años de casados y pues gracias a Dios por el tiempo que han estado estuvieron juntos la verdad y pues sigan viendo este video comparte dale like suscríbete espero te guste este contenido y pues sigue viendo mis videos bueno pues así quedó ya el cuarto limpiecito ya después de una buena limpiada así quedó bien bien Gracias por ver el video.